... ...un día muy bonito sobre todo para el barrio de La Paz, ¿no? Nos acompaña el presidente de la Asociación de La Paz, también nos acompaña el presidente de la Federación y algunos miembros de la Junta Directiva junto con compañeros de la Corporación Municipal porque, como digo, yo creo que es un día bonito porque vamos a descubrir la paloma, la paloma de La Paz que hace unos meses, alrededor de seis o siete meses, pues bueno, hubo un accidente de tráfico aquí en la rotonda y quedó totalmente destrozada. Y bueno, pues darle las gracias al personal de obras que ha logrado, bueno, pues restaurarla, mejorarla y ponerla yo creo que muy vistosa para que luzca en este lugar emblemático, como digo, en el inicio de la zona de la barriada de La Paz. Además, lo queríamos hacer coincidir con... Sabéis que empiezan las fiestas de La Paz empiezan oficialmente el jueves por la tarde con la cabalgata pero es verdad que hablando con el presidente, con Pascual, me ha dicho que ya han iniciado alguna que otra actividad especialmente con los más pequeños que supongo que ahora lo contará él. Por lo tanto, yo creo que es un día muy bonito para inaugurar o reinaugurar esta restauración de la paloma de La Paz. El diseño es sobre el que estaba y lo ha hecho, como digo, personal, lo ha hecho Marcos. Marcos Leiva especialmente, nuestro, bueno, magnífico herrero del ayuntamiento y había quedado en unas condiciones muy nefastas y bueno, pues ya se ha mejorado y es obra de él especialmente, junto con todo el personal de obras que lo ha ayudado también a que sea posible como ahora vamos a ver, como ha quedado. Vuelve la paloma que yo creo que era más que necesaria porque ya no habíamos acostumbrado a ver una paloma aquí en las condiciones que fuese. La que había era, tenía su estilo y yo creo que la que vamos a poner, la que vamos a ver, yo creo que va a tener también el suyo propio. Así que es un, digamos, un símbolo de este barrio y no debería de haber estado tanto tiempo faltando. Se tenía que haber puesto mucho antes pero esto requiere un tiempo hacer el proyecto y todas esas cosas y gracias a Dios hoy con este ayuntamiento que tenemos al frente que es un ayuntamiento maravilloso nos da tantísimas cosas que nosotros no podemos ni más que darle las gracias y esto es una de ellas. Gracias a Dios hoy vamos a inaugurarla y esperemos que dure mucho tiempo, más que la que había. Gracias. 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 Gracias.